Con entusiasmo, mujeres representativas de las comunidades indígenas participan de homenaje en el Centro de Eventos Municipal de Santa Bárbara en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que organiza como cada año la municipalidad y el Hospital de la Familia y la Comunidad. Mujeres de todas las comunidades participaron de esta actividad, en la cual el alcalde Daniel Salamanca Pérez recibió el emblema de la Nación del Pueblo Mapuche de manos de dos menores integrantes de la comunidad de Ayinmapu pertenecientes a la matrícula de la Escuela Básica Mariano Puga Vega del sector Los Junquitos. Mujeres de todas las comunidades participaron de la Nación del Pueblo Mapuche Mujeres de todas las comunidades participaron de la Nación del Pueblo Mapuche